Música 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 Ay que tanto tramina y huele Dime que talladito prima en el pelo Que tanto tramina y huele Ay azuquita de la india Rebojadita con limón verde Ay azuquita de la india Rebojadita con limón verde Y el perito con el barca Ya están de fiesta Y tienen a una niña Que es una perla Que es una perla madre Que es una perla Ya luego con el tiempo Sería la reina Música Ay la mochita de mi barrio La plaza de San Juan de Dios Ay la mochita de mi barrio La plaza de San Juan de Dios Ay que de gracia y tu fuiste Ay barrio de Santa María Ay que de gracia y tu fuiste Y un barrio con tanta gracia Ay que de bomba a recibirte Cuando se entra por caer por la bahía Se entra en el paraíso de la alegría De la alegría madre De la alegría Ay cuando se entra por caer Por la bahía De la alegría madre De la alegría madre Y de la alegría madre Ay, el traíto no es pila Ay, qué bizarra, pilarita Ay, el traíto no es pila Madre, que no vizó a iglesia más grande Ay, pa' viento, a chiquetita Bastante de gran cizadero Con sabor a carnaval Mano Vargas y Aurelio Lo hicieron de universa Y don Enrique me hizo Que al mundo le demostró Con el cante gregoriano Su mala niña creó Oh, 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 oh Gracias.